¡Oye! 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 Que Dios les perdone, se hicieron daño a los hombres Pero cuando se ensucia su nombre, los cabezas no le responden Que Dios les perdone, se hicieron daño a los hombres Pero cuando se trata de hambre, los cabezas no le responden Que se tiene solitario con los chicos del barrio Ellos dicen lo que está a su lado, en dos momentos malos Ellos dicen lo que han escuchado, cuando lo han necesitado Ellos entonces no extrañaros, si los chicos se vuelven tan malos Ellos dicen lo que los chicos se serán malos, porque quizás las obligaron Dime quien estuvo a su lado, en los momentos malos Y ahora hay muchos chicos malos, porque quizás las obligaron Dime quien estuvo a su lado, en los momentos malos Si no recibieron cariño, es normal que les cueste amar Si solo recibieron castigo, es normal que no les cueste disparar Si los chicos se serán malos Si los chicos se serán malos Si los chicos se serán malos Es porque quizás las obligaron